El mundo empezó a conocer a Meghan Markle gracias a sus habilidades frente a la cámara. Como protagonista de la serie Suits, su rostro acaparó titulares. Ese mismo rostro fue del que se enamoró el príncipe Harry. La actriz se convirtió entonces en duquesa de Sussex, pero ahora la gran pregunta es... ¿Volverá Meghan al mundo de la pantalla chica o quizás del séptimo arte? La interrogante se ha suscitado luego de que Hello confirmase que la madre del príncipe Archie, la princesa Lilibet, ha firmado con VMI. Varios departamentos de la reconocida agencia de talento, incluyendo la producción de cine y televisión y las asociaciones de marca, encabezarán el negocio y las empresas creativas de la nuera del rey Carlos. La propia compañía confirmó la noticia en sus redes sociales. La agencia también se encargará de todo el contenido de la fundación Archwell, que incluye su podcast Archetypes. La madre de dos estará representada por el legendario agente Harry Emanuel, junto a Brad Slater y Jill Smoller. Este último ha trabajado con Serena Williams toda su vida. Como sabemos, la duquesa es gran amiga de la icónica tenista, ha acudido a varios de sus partidos, además de haber compartido momentos familiares muy importantes. La galardonada deportista fue, de hecho, una de las organizadoras del Baby Shower en Nueva York de su primer hijo, el príncipe Archie. Quizás fue ella la que le recomendó a Meghan trabajar con VMI, cuya lista de clientes ha incluido a celebridades tan importantes como Oprah Winfrey, Charlize Theron, Mark Wahlberg y Dwayne Johnson. La firma se produce siete meses después de que la duquesa se separó de la agencia Sunshine Sash, la cual también había trabajado junto al equipo de la fundación Archwell. En una entrevista en 2022, la cuñada del príncipe Guillermo dijo que no estaba considerando volver a actuar en un futuro cercano. He terminado, aseguró, aunque luego agregó, supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es absolutamente no.